Los dos, Tiger y Pooh, son mis más fieles amigos. Verás lo que es diversión, si descubres el mundo contigo. Si ayuda tengo que pedir, Monster va a estar ahí. O Piglet, la Piorrito, Igor me podrá apoyar, Conejo me va a escuchar. Nos falta contar contigo. Un día miel villoso será, a reír y a jugar todos juntos. Mis amigos, Tiger y Pooh, tíos, Tiger y Pooh, tíos, Tiger y Pooh. Voy con Tiger y Pooh. Eres tú amigo. Y tú también.